Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias, vamos a dialogar con quien ya hemos conversado en alguna otra oportunidad, me estoy refiriendo a Martín Feilberg, quien se encuentra detenido en el Penal 1 aquí en la capital provincial, y ahora ha iniciado una huelga de hambre. Martín, gracias por atenderme, buenas noches. Buenas noches, Raúl, y gracias a usted. Bueno, en principio has tomado esta decisión ante la falta de definiciones y de lograr que cambie tu estatus en materia de lo que tiene que ver con esta detención. Sí, tal cual, porque en una primera instancia la prisión preventiva era por cuatro meses, se extendió un mes más, y después por otros motivos se extendieron dos meses hasta el 25 de junio. Ahora el lunes tenemos una audiencia que es la número 17, en este caso, por una impugnación, un pedido de impugnación de la prisión preventiva. En la primera formulación de cargos decían que habíamos entrado los dos armados al campo a matar la gente, ya en la segunda, que es la revisión de cargos o reformulación de cargos, incluso con tres testimonios de la misma gente de la comunidad, donde cuentan que yo no estaba armado, por ejemplo, y que nos queríamos retirar del campo y no nos deja este hombre Cabrera, Gonzalo Cabrera, que es nuestro creyente en realidad, que es el que genera todo el acto de violencia en ese momento, incluso con el arrebato, el cortejeo con el arma con Diego, mi compañero. Y no es justo, no es justo, porque ya... Y hoy a mí, por ejemplo, en lo particular, me acusan de una convergencia, y como yo bien le puse a la oficina de tribunales de Bariloche en la nota de los notificos de la huelga, y lo hago, puede sonar quizás soberbio, pero de toda mi humanidad y humildad, yo les digo, creo que uso la palabra por favor, y además estoy seguro de haberlo usado, de que nos lleven a juicio, o que me den la prisión preventiva con mi familia, porque es donde yo tengo que estar, no acá. Cuando ya está descartada la primera hipótesis de una formulación de cargos, y la segunda es nada más que pasa pesca. Es inconcebible que piensen en una convergencia intencional, cuando lo primero que hicimos ese día antes de entrar al campo fue pasar por el recén de la policía y dejar nuestros datos como hacíamos siempre. Y el auto lo pusimos enfrente a la tranquera, pegado a la ruta, porque estás a dos metros de la ruta, a la vista de cualquiera que pase por la ruta. Entonces, no puede haber ninguna intención mala, y menos de matar a alguien o lastimar a alguien, si haces las cosas de esta manera. Es inconcebible. No se puede ni prestar a preguntar si hubo otra intención. Nosotros estábamos trabajando y fuimos ahí a hacer un reconocimiento de lo que teníamos que hacer de trabajo en ese lugar, porque, no sé si recordará, pero yo le conté, hacía dos días que habían levantado el acampe, y habían levantado todas las pancartas de ahí, del lugar simbólico de la toma, y hasta levantado una pseudo carpa que tenían ahí también adentro de la tranquera. O sea, todo indicaba, más allá de que nos lo había dicho la policía también, que se habían ido a lo del campo de este hombre anticura, que es de otra loz, y que incluso nos habían comentado que estaban planeando tomar otro campo, que antes había sido de anticura y lo habían vendido, pero por la ley lo podían tomar de vuelta. Es una verdad, yo desconozco los temas legales de eso, pero, nada, nosotros fuimos porque no estaban, y era nuestro lugar de trabajo, estábamos habilitados para trabajar en las 2.500 hectáreas de campo. Esa es la realidad. Hicimos todo a la luz del sol y a la luz de cualquiera que pasara por ahí, porque nada hicimos a escondidas. Entonces, es inconcebible que se sostengan con falacias una hipótesis de cualquier mala intención que hubiésemos tenido este día. Y es muy injusto, realmente es muy injusto. Por eso decido tomar esta medida de una huelga de hambre. Yo presentaba la nota el 21, que fue sábado, pero como en teoría no había ninguna autoridad acá en el penal, la presenté el lunes, pero yo en realidad empecé 4 días antes la huelga de hambre, porque ya es, no sé, la única forma que encuentro no violenta, por lo menos hacia terceros, de llamar la atención, porque puede llegar a ser violenta conmigo, pero como bien lo puse en la nota, ya es una decisión de ellos, no es mía. Si no me dan bolilla, es su decisión. Martín, te pregunto, estás fuera de la escena y también lejos de tu familia, ¿qué tipo de contactos tenés con ellos? Sabemos que tenés hijos pequeños. Sí, el más chico mío cumplió 7 años en marzo, está en segundo grado en la primaria, y tengo contacto por teléfono, tenemos el teléfono de 10 de la mañana a 20 horas normalmente, hoy lo pedí para tener esta charla un rato más. Pero no siempre se puede tampoco, porque el protocolo es bastante cerrado. ¿Y tu familia cómo está en este momento? En algún momento en aquella charla que tuvimos me habías contado que la habías sacado de tu lugar de residencia por una cuestión de seguridad. Sí, en el momento, nosotros no fuimos ese día del campo, salimos, incluso la fiscalía me dice Ustedes salieron sin regasguño, sin estar lastimados. Gracias a Dios, ¿qué quería que tengamos un balazo en la cabeza? O sea, esos planteamientos medio ridículos, gracias al cielo, no nos lastimaron. Y porque, yo creo incluso, porque es una de las cosas que gritaron sobre este cabrero en el momento, son policías. Creo que no accionaron ellos más rápidos que la defensa que intenta Diego, porque pensaban que éramos policías. Y nosotros somos civiles, y estábamos de pie de civiles, y nada que ver, yo venía de cortar 15 rollos, hacía media hora. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que jugaron en contra de ellos y en contra de nuestra. Pero, a ver, la verdad es muy palpable. Y siento, como dije en esa nota, no escuchan a mis abogados, no me escuchan a mí, pero tampoco a los testigos mismos de la comunidad. Si ellos le están diciendo lo que ocurrió. Entonces no escuchan a nadie. Y con respecto al tema de mi familia, yo los saco de Esquel, que hay también comunidades más fustes, y ante el escenario, porque hay muchas comunidades que no son violentas, pero otras como esta, lamentablemente sí. Y no solo por lo que vivimos nosotros este día, sino por los destrozos que han hecho en el Bolsón. Entonces, yo lo primero que hago es sacar a mi familia de ahí, por eso me corro de Esquel a Comodoro, y cuando yo estoy volviendo a Esquel, y me volví a Bolsón para ponerme a disposición de la justicia, me entero que había fallecido alguien ahí en el campo por el feed de Google, y entonces me entrego directamente a Comodoro. Y yo me fui hasta ahí porque ahí tengo a mi hija más grande, o a mi mujer, que ahora está embarazada, encima, está cruzando un embarazo de cuatro meses y medio, por lo que voy a hacer abuelo por primera vez, y y los dejé ahí con Ulla, en un monoambiente, en el monoambiente de mi hija, se alquila, le dije, a la madre, pensando que nos volvíamos a aquel, y yo de ahí me iba a Bolsón. Lo tuve que dejar ahí, sin nada, ni ropa, ni víveres, ni nada, mi mujer sin trabajo, la que trabajaba era yo, igual que en el caso de Diego, en ese momento, el que trabajaba era él, en la cátedra. Porque la mujer de Diego, por ejemplo, tenía cuatro horas cátedra semanal, y ganaba 13 mil pesos por mes, imagínate que no, no mantenía a nadie con él. Nada, familiarmente, económicamente, fue un desastre, un desastre, lo que nos ocurrió. Y hoy, hoy vivimos, gracias a la, la viva de un montón de amigos, y que nos ayudaron con nuestras familias, y a nosotros acá, andándonos un paquete de fideos, o de víveres, lo que sea, no corresponde, no corresponde nada, nada de todo esto, todo es real, porque, nada de real, hay en los planteamientos de la fiscalía, nada. Una mujer consiguió trabajo, en la latina, y está trabajando, mi hija sigue con su trabajo, y mi hijo, lo tuve que cambiar de escuela, o sea, perdió sus amigos, su escuela, todo, ¿no es qué? Por todo este episodio. ¿Vos crees que esta cuestión, tiene más que ver con, un hecho político, más que una cuestión judicial? Sí. Bueno, digamos que judicialmente, esto no, no es sostenible, por, por la, la hipótesis de la fiscalía, y, obviamente que es político, porque si a nosotros, por, comprobar los hechos, no se hubiesen liberado, y hubiesen ocurrido, quizás desastres en Bariloche y en Bolsón, y encima en plena temporada, es lo que menos querían, los políticos, en definitiva. que puedo hasta entender su decisión, porque, si yo soy el intendente de Bolsón, o el gobernador de la provincia, y no quiero que me salgan grupos de 15, 20 personas, a prender fuego, el club andino que incitró en de vuelta, o la oficina de turismo, o que me apedreen turistas, o convencieron en Bariloche, o lastimen, o maten a alguien, o lo que sea, yo tampoco lo querría, pero yo, por ejemplo, en una de las audiencias, los escucho hablar a la fiscal, y a mi abogado, y otro que interactuaba ahí, antes de que empiecen a grabar la audiencia, como diciendo, bueno, acá nos peleamos, pero también tenemos una vida afuera, y yo les quisiera recordar, que yo también tengo una vida afuera, no tengo por qué estar acá adentro, yo tengo también una familia, por la cual respondí, y yo llegué acá, con 48 años de edad, sin antecedentes penales, a mí me vincularon en las redes, me estigmatizaron como sicario sangre fría, su vínculo con las armas, pusieron, mi vínculo con las armas, yo sé manejar un arma, como sé manejar un auto, pero en ese día, no tenía un arma, no tengo arma, tampoco, ¿sabe cuál es mi vínculo con las armas? Fui custodio, armado, durante casi cuatro años, en dos empresas, ¿y sabe cuántos despioles tuve por eso? Ninguno, ¿cuántas denuncias? Ninguna, ¿sabe por qué? Porque soy una persona con conducta y con autocontrol, jamás hice una exhibición de armas, jamás disparé un arma si no tenía que dispararla, y en realidad, las únicas veces que disparé un arma en mi vida, fue practicando cacería o tiro deportivo, pero jamás contra otras personas. Gracias a Dios, ni siquiera siendo custodio, tuve que pasar por eso. Y si ven mi legajo en el RENAR o el ANMAC, que es ahora, es un legajo impecable, y eso es por no tener antecedentes penales en 48 años, y por pasar test psicológico, todos los exámenes que te hacen cuando te dan una cortación de armas, o la tarjeta del CELEU, que es la cédula de legítima suave. Precisamente soy todo lo contrario de lo que me acusan. Y después que yo ponía en un posteo en Facebook, y esos juegos de Facebook, en lo que hace 500 años fuiste Cleopatra, Julio César, no sé, florista o asesino, y en uno de esos juegos a mí me salió que era asesino, que me decían, pues yo en esa pavada, es un juego de Facebook. No es mío, no soy yo. ¿Sabes quién soy yo? Martín, Martíniano, como me dice. Soy padre de familia y laburante tratando de sostener una pyme, de haber cerrado un local el 20 de marzo del 2020 por la pandemia. No soy otra cosa. Lo único que cambia de noviembre a hoy es que encima voy a ser abuelo. Pero usaron cosas mías buenas en definitiva como si fuesen malas. Su vínculo con las empresas de seguridad. Sí, era empleado. Fue custodio. Empresas de seguridad que tienen los vigiladores que ves en una garita o en un supermercado o en un banco o en cualquier comercio y después los custodios que somos los encargados de cuidar personas o valores. Yo mancí camiones blindados, autoblindados, hice custodia de Toti. Jamás tuve ningún problema. Porque, ¿sabe qué? Soy un señor, precisamente. Si yo fuese un loquito o un delincuente, con 48 años hubiese tenido antecedentes penales, como lo tienen todos los que andan delinciando. esa es la realidad. Pero parece que esa figura de la justicia que llega sordo y muda en realidad tiene otro significado más profundo. Pero hoy pienso que ese significado no existe. Martín, contame, ¿cómo te sentís ahora físicamente después de estos días que ya llevas de huelga de hambre? No muy bien. No muy bien. Me controla acá en el penal todos los días. Creo que he bajado un kilo, un kilo y algo de peso. Pero tengo bien la presión, la oxigenación en sangre, los pulsos, todas las pulsaciones por segundo. igual el estado anímico no es el mismo cuando uno está sin comer porque no hay sin comer nada, no hay que tomar el líquido y nada, se lo he tomado vacío, ya no va el cuerpo y sentís esa ansiedad y un malestar y hasta el mal humor porque te cambia el humor. Cuando uno no come estás por ahí te pasaste dos horas sin comer y estás de mal humor y cuando comiste algo te recuperaste. Bueno, yo ya llevo unos cuantos días. No es fácil, no es fácil y por ahí sentí el olor que alguno está cocinando y nada, pero yo siempre fui un hombre firme en mis decisiones y responsable de mis decisiones y yo esta huelga no la rompo. Como no he roto nada que me he propuesto no es mía. Te agradezco que me hayas atendido. No, por favor, yo más agradecido todavía porque es una la única manera que tengo de hacer visible lo que estoy viviendo y la realidad de la situación y de los planteos, ¿no? pero es la única manera. A mí incluso acá me han dicho ¿pero comé algo? No, porque si no le quito credibilidad a mi pedido. ¿Se entiende? Yo lo que quiero es estar con mi familia. no me quieren dar la prisión preventiva no me la den las domiciliarias pero llévenme a juicio porque me han dicho que legalmente una prisión preventiva se puede extender hasta dos años. No lo merezco, no lo voy a aceptar bajo ningún punto por más que suene soberbio como quieran llamarlo. No es soberbia, es un pedido de auxilio porque yo dos años por nada no me voy a bancar una prisión preventiva entonces no como más. Gracias nuevamente. Literalmente voy a seguir caminando. Ese es mi objetivo. Está bien. Bueno, gracias nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes Raúl. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, así conversábamos con Martín Feilberg de esta situación que ya te hemos estado manifestando aquí en Mapuchito Noticias hace algunos meses atrás le hicimos un reportaje ahora en este momento además está haciendo una huelga de hambre. La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Cementos del Valle precio caridad sin competencia llamá al 2920 47 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones El Dos Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe el Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a su aporte suscribite a Mapuchito Noticias dale click a la campanita